En 2012 la producción ganadera creció un 6% en volumen y un 4% en valor. Para el 2013 se espera un posible crecimiento del 6% en ambos rubros. Eso dependerá de que se mantengan los precios internacionales de la carne y de otros factores iguales de importantes. Estamos de cara a los otros mercados importantes, a la Unión Europea, a Chile. Son países aún más exigentes que los que actualmente estamos enviando nuestros productos. De tal manera que para accesar a esos productos nosotros tenemos que estar trazados. En cuanto a lo del crédito, algo bien interesante es que el pequeño productor es el que menos acceso tiene y estamos hablando de que el pequeño productor es más del 80% del productor de este país. Entonces creo que se debería de reorientar el crédito para ese pequeño productor. El sector lácteo también estuvo muy dinámico en 2012. El 2013 podría ser mejor si se optimizan algunos proyectos que ya se están implementando. Mayo, junio del año pasado hubieron los tranques y todo eso que era por problemas de precios de la leche. Este año con el apoyo del gobierno y del Ministerio de la Familia, del desarrollo familiar, del nuevo ministerio, se han abierto, creo que son seis nuevos centros de acopio en esas zonas donde hubo mayor problema. Conagán también está poniendo de su parte, ejecutará durante los próximos tres años un programa de asistencia técnica a 1.600 ganaderos de cuatro departamentos. Y esos son 2.400.000 dólares, que podríamos decir que es poco, pero estamos arrancando con eso para favorecer a cuatro departamentos con sus municipios, que estamos hablando de Nueva Segovia, Madrid, Minotega y Matagalpa. Y en cada uno de ellos tiene un volumen, una cantidad de personas ganaderos, de los cuales hay que favorecer el 50% de leche y el 50% de carne. Nicaragua es el mayor productor de ganado en Centroamérica. Moviliza dentro del país un millón y medio de cabezas al año. En consumo interno y exportaciones, este sector produce 860 millones de dólares. Zayda García, Lo que se vive.